¡Teletubbies! Tinky Winky comando paleta de Valvoro, ¿eh? ¡Tinky Winky! ¡La, la, 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 la! El primero, el primero que veamos es la hora de los teletubbies. ¡Es la hora de los teletubbies! ¡Es la hora de los teletubbies! Tinky Winky Dipsy Dipsy Lala Po No, no, ni se os ocurra, os juro por Dios que reviento al profeta, mato todo el mundo ¡A la, 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 la!